Hola querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, que alegría poder hoy presentar otro plus de por qué colocar a sus hijos, por qué matricularlos en los mejores colegios de Colombia, ya sea el Colegio Comercial de Palmira o BTH, el Colegio Mayor Alfredo Real y el Hidalgo Colegio Los Ángeles. Me encuentro con mi coordinadora de proyectos, la gran, la única, fabulosa Rosario Lento, conocida como Charito. Charito, contanos de los grandes proyectos de por qué un padre de familia debe particular a sus hijos en nuestros colegios. Hola Luis Carlos, gracias. Muy buenos días, gran familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio. Bueno, compartiéndoles. Sus hijos acá se sienten amados y lo importante, se sienten seres maravillosos. Para poder proyectar todo lo que enseñamos, hay que hacerlo sentir. Y primero, lo trabajamos nosotros para irradiar los niveles. Eso es. Entonces, todos nuestros proyectos van encaminados a ese ser, a ese ser valiente, valioso, reconociendo todas sus virtudes, que a esos que los llevamos, a que nos venemos y a mirar el otro, a ser justo. A tener tolerancia. Amar el planeta tierra, que es nuestro hogar. Y ese ha sido el proyecto desde septiembre del 2022 hasta junio del 2023. Cuéntame sobre este proyecto, porque es único y fabuloso. Mira, tahasí, oigan papás, oigan muchachos, que hasta el próximo fashion de este 14 de julio, está relacionado con el planeta tierra, cuidando el medio ambiente. Has tenido grandes actividades como la Piyamara, que fue fabulosa también, respetando el medio ambiente, conociendo realmente las maravillas que hay en nuestro colegio. Haciendo un avistamiento de estrellas De lo que es el firmamento Yo pienso que es algo único Que ningún otro colegio quiere Bueno, es algo particular Es algo que cuando nos apasiona Lo mostramos Y es que no sale por los poros, Luis Carlos Porque usted es maestro A muchos les falta eso, ¿sabes? A nivel del fin Hay maestros que no son coherentes Con lo que piensan, dicen y hacen Usted, sí, por los poros Por todo lado, Charito, de verdad Habla de la maravilla de ser maestro Porque es un deseado Sí, Luis Carlos, y lo hacemos Nosotros nos conectamos Para poder transmitir Eso que desde la madrugada Nosotros hablamos y decimos Esto es lo que vamos a hacer Esta semana, este mes y este año La tierra es la casa de todos Desde ahí Saben unas ramificaciones En todas las áreas Y este es de cada área De cada docente Donde lo hace Leñar De eso se trata Empezando desde nuestro hogar Y mira, como tú dices Nosotros vamos a cerrar Con unos proyectos maravillosos Fantásticos Fantásticos Y ahora vamos a coronarlos Exacto Eso me encanta Apenas de esto Sí, mira Aquí está tu corona Y esta es la mía Y con lo que corona ¡Qué bien! ¡Qué rico! Cuando nuestros niños Nos hacemos sentir Reyes y reinas Y desde nuestro hogar Y desde el vientre Como con la pancita de mamita Que es nuestro Decimos Decirles que Desde que estabas allí El Señor nos ama Papá nos ama Y que ellos son Producto del amor Las cosas son hermosas Y maravillosas Entonces Asimismo Ayer Celebrando El Día Mundial Del Medio Ambiente ¿Cómo nos conectamos Con ese planeta? Del cuidado Y empezando en un hogar El cuidado Hasta de los juguetes Mira Todo eso hace parte Del medio ambiente Pero bueno Contame Charito Lo del reinado A ver Yo aquí tengo mi corona de reino Y yo sé que todos mis alumnos La van a tener La sección primaria Prescolar Y bachillerato Porque somos reyes Porque estamos En un En un En un principado O estamos en un reinado Que se llama El Día Mundial Cuando uno tiene esta casa Que es un palacio Que es un regalo de Dios Hombre Que cuidarlo Si uno mismo no cuida el planeta Hombre Queremos Disque la mano Imagínate Yo entiendo ¿Cómo vamos a ir a vivir la mano? Y si nuestra tierra Está enferma ¿Qué debemos hacer? Cuidarla Cuidarla Dale medicina ¿Y cómo es la medicina? Mira La medicina Aquí lo ha dicho El amor Y estamos Estamos reciclando Y principalmente Sensibilizando Porque nosotros Todo lo que hacemos Es prevención Por eso se caracteriza Nuestra fundación Eso es cierto Que las familias Se unen a nuestras campañas Y a nuestros proyectos En la razón de ser De nosotros Bueno Este es El 2023 Sí Graduados Graduados todos Y preescolar Pues tenemos Unas fotos maravillosas Donde cerramos Con orgullo Con orgullo De estar En nuestra clase Por eso te invitamos Ven Disfruta Y todo Es formativo Y lo importante Todo es significativo Con mucho amor Con mucho cariño Eso es lo más importante Que hay amor Cada toque Que le da Charito A un proyecto Y mis coordinadores Mis coordinadoras Y a mi leyes Y Samira Le ponen algo Que no lo tiene Todo el mundo Amor Esa es la sazón Que debe haber En cada proyecto Como una gran forza La medicina La medicina Para todos Que no Charito Felicitaciones No aquí Y disfrutándolos todos Y gracias Tenemos un líder Que nos apoya Porque te cuento Yo todo el mundo No hay que decir No Porque este Nos volvemos muy académicos Y esa parte del ser Un niño Que le encanta Y se siente maravilloso Le encanta estudiar Le encanta leer Se prepara para eso Entonces Bueno Papitos Gracias por tener A sus hijos acá Y esperamos Los que vienen Los que vienen Los que no están aquí Entre Los Ángeles San Fernando Colegio Mayor Alferro Real Comercial de Palmira OTH Gracias Charito Te esperamos